¿Cuántos trabajadores federales estarán recibiendo su aguinaldo de anticipado? Las instituciones, como el gobierno federal, asuman la responsabilidad de adelantar la erogación del recurso de aguinaldo. Para tal efecto, consideramos que nuestra organización, especialmente en la propia ideología y la filosofía que establece que es velar los intereses de los trabajadores y cuidar ante todo el beneficio a sus familiares, entonces, prevemos en todo sentido que hay una gran responsabilidad, tanto de los trabajadores como del gobierno, para efecto de cuidar este beneficio que reciben los compañeros trabajadores todos los años al final del ciclo. Se va a dividir el aguinaldo en tres partes, tengo entendido, ¿no? Una ahora en noviembre, otra en diciembre y la última en enero. Bueno, el decreto establece, el decreto que emite el Ejecutivo establece que el adelanto de la primera parte, del 50% del aguinaldo, será antes de la primera quincena de diciembre y la segunda parte se emiterá antes del 15 de enero. Pero bueno, esto ya establecido en la propia constitución, la gran responsabilidad del gobierno que tiene de emitir este beneficio que los trabajadores se hacen acreedores por el desempeño laboral durante todo el año, lo más importante es el exhorto que nosotros hacemos a cuidar ante todo el patrimonio económico de la familia. Claro. Bueno, se habla que el aguinaldo se va a adelantar al 15 de noviembre, tengo entendido, precisamente porque van a participar o lo que quieren es impulsar el programa Buen Fin que se va a llevar a cabo del 18 al 21 de noviembre, ¿no es así? Precisamente por eso nosotros, precisamente en ese sentido del adelanto de este recurso económico que reciben los trabajadores de esta percepción económica, hacemos ese llamado a nuestros compañeros ante todo, porque pues al recibirlo el aguinaldo siempre los compañeros trabajadores lo utilizan para el pago de deudas, para ponerse al corriente con algunos gastos que tienen, y ese es el sentido más claro que se busca, ¿no? Que al recibir este recurso económico que es extra, lo puedan utilizar para que, bueno, sea un beneficio real a las familias, y en ese sentido, no tan solo lo que pueda darse en los comercios como una rebaja en los precios de los enseres o de lo que se manifiesta en la canasta básica, sino simple y sencillamente este beneficio debe ser en todo sentido para cubrir los problemas económicos o para poder establecer una vida tranquila en cuanto al patrimonio familiar. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.